que por supuesto solamente Dios y la vida sabe cómo trazarlo y poner las cosas en su lugar. Señor Presidente, como es el que se está llevando y se va a llevar a cabo el próximo 29 de febrero en nuestra ciudad, estará el Banco de Sangre Central de la provincia, con la gestión municipal y la participación del Hospital Marta Teodora Suar, el Club de Leones, el Rotary Club de Misiones, Salud y el CAP estarán de 8 a 16 en el edificio de Litturel en la jornada de donación voluntaria de sangre. Debemos también saber que la donación de sangre salva a millones de vidas cada año. Desde el área de salud se continúa trabajando en la concientización de la importancia de la donación. Y en este caso creo que es muy importante, porque nos toca muy de cerca, ya que este programa ha sido gestionado por el Gobierno Municipal para colaborar con nuestro gran amigo y compañero, el concejal de mandato cumplido, Lucio Seregno. Quiera ello desde esta banca y desde este cuerpo, señor Presidente, a todos los familiares, y por tal motivo hacemos extensivo la invitación a todos aquellos que estén en condición de hacer la donación, acercarse a Litturel el día 29, de las 8 a las 16. Recordamos que todo podemos cuando se quiere, que donar sangre es salvar vidas. Nada más, señor Presidente. Gracias.